3, 2... Pues en un brinco se me enterró un chavo y ya está en el acero de motos completos y me abrí la cara y terminamos los enfrentados. ¿Nada más fue por inflamación? Ah, ok. Nada de ruptura ni nada. ¿Es de Oaxaca? Ah, ¿es de Oaxaca? Sí. El piloto de Esquimaclave en el segundo lugar. Así es, con otra moto, claro. ¿Tienes próximos autores hasta el siguiente año? ¿Cambiar de moto? ¿Cambiar de moto y empezar a entrenar más? Es mi primer carrera, ¿eh? ¿Es la primera? ¿Pero ya habías entrenado antes, anteriormente? Hace años. ¿Hace...? ¿Retomaste esta hora? Apenas lo volvió a retomar. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Cómo te pareció el evento? ¿Los competidores? ¿Cómo nos sentimos? Pues lo estoy teniendo organizado. He entrenado yo con Aldo y siempre... ...es un movimiento. Perfecto. Pues muchísimas gracias y que te recupere. Gracias. Nos vemos.